Hoy a la mañana, en el recurso a la mañana, se presentó el esposo de la chica desaparecida, la señora Luna, conjuntamente con lo que es trata de persona, al domicilio para corroborar si no se encontraba la señora desaparecida. Lamentablemente encontraron el cuerpo y de ahí se tomó todo lo que es conocimiento a la fiscalía y lo que es homicidio también. ¿Se supone un suicidio? A siempre vista o está en investigación, pero se creería que sí. Ella lo hizo por su propia voluntad, que dejó una carta. Ese día habló conmigo, al mediodía me dijo, me voy al médico porque no aguanto más. Está así, me dice que me duele acá, me duele en todo lado, me duele la cara. Me decía, no aguanto más. Pero yo jamás esperé esto. Yo siempre pensaba, digo, ya la voy a encontrar. Me va a decir, Juan, ya estoy acá. Ya he vuelto, espero. Ya esperando, digamos, que lleguen los móviles para que nos lleven a San Javier a buscarla. Y en eso estábamos en espera y nos llaman por teléfono que vayamos a la casa donde ella vivía porque se dieron cuenta que no estaban las llaves de la casa de acá. Y ahí vinimos a buscarla aquí y nos damos con esto. Porque ya habíamos buscado por todos lados y yo le decía a mi cuñado que vengamos acá a ver. Y había dudas porque le decíamos, ¿cómo se va a ir? Si tiene los hijos, ella ama a sus hijos. Entonces siempre descartábamos de que ella se haya ido. Nosotros pensábamos que alguien la había llevado, que alguien la tenía secuestrada. La realidad que hoy le encontraron el cuerpo fue la policía y un familiar. Desde el primer momento nunca denotaron que ella estaba atravesando un mal momento, ni psicológico ni psiquiátrico. Solamente que había salido a hacer un turno de un médico. Le pido a Dios que la perdone y que descanse en paz.